La Fiscalía General del Estado de Puebla capturó y logró que el juez de control vinculara proceso a Juan Carlos por los delitos de homicidio calificado y robo agravado. El 1 de octubre del 2020, el imputado y su cómplice sorprendieron a un hombre y una mujer cuando se encontraban en la lateral de la autopista México-Puebla, en la colonia Revolución Mexicana. Para que les entregaran sus pertenencias, Juan Carlos accionó el arma de fuego que portaba, ocasionando que el hombre muriera de un balazo en la cabeza. Fue el pasado viernes que la Agencia Estatal de Investigación cumplió la orden de aprehensión en su contra. Daniel Jacome, Código Rojo.